La Coordinación de Seguridad de la Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito con el apoyo de la Policía, el Ejército y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano trabajan para brindar un servicio de transporte más seguro. Se fortalecen los operativos de forma aleatoria. Agentes vestidos de civil y simulando ser usuarios frecuentes del trolebus y la ecovía determinan el modus operandi de organizaciones criminales. Así, el pasado 4 de mayo, un operativo permitió que nueve personas sean detenidas. Operaban bajo la modalidad de carteristas. En su poder se encontraron 12 equipos móviles y 2.000 dólares, cuya procedencia no se pudo justificar. Reafirmamos nuestro compromiso por la seguridad y beneficio de los ciudadanos. Somos un Quito para Servir.